Casi 20 minutos de las 3 de la tarde y creo que si estás escuchando pop o estás viendo YouTube es un gran momento de radio y un gran momento de lo que es las redes sociales. ¿Por qué? Ya podés ver todo el informe en el Instagram de Radio Pop, arroba popradio115. Ayer en la conferencia de prensa del Duki, que está pronto a hacer su primer Estadio River Play, sucedía algo que le llamó la atención a todo el mundo y se convirtió en viral. Lo compartimos, vos lo vas a escuchar por la radio y si estás en YouTube vas a poder verlo en vivo. Compartámoslo y volvemos al piso. ¿Qué queda para vos en el terreno de la fantasía? Recién hablabas de que soñamos mucho. ¿Con qué soñas ahora que todo esto ya está concretado? Empiezo por el final porque es lo que más me compenetra, porque justamente parte de la angustia viene arriesgada a eso, ¿no? De que uno ya vive tan rápido y de repente tengo 27 años y yo hice los ríos y cuando me pregunto qué sigue ya no tengo respuesta. Entonces eso la verdad me genera bastante angustia. Me pone un poco mal por mi mal. Sentí que eso, que todo ese recorrido, todo de repente se te cuente, ¿verdad? Y va a llegar el sábado y el sábado me voy a subir y voy a hacer el show y cuando me baje por ahí me voy a caer. Y nada, eso sí me da un poco de miedo. El hecho de eso, de quemar tantas etapas que ya no haya un siguiente paso. Y creo que ese problema es por qué se vuelven los dos de los más grandes, ¿viste? Llevo un momento en que haces todo lo que querés, cumplís todo lo que querés. Por eso trato de tener una vida bastante tranquila y ordinaria, ¿viste? Porque si llegás un momento en que cualquier cosa que querés la tenés, nada, no existe el margen de filtración, no existe motivo para ser feliz, no existe motivo para levantarse porque ya tenés todo. Entonces creo que parte de la angustia que tengo va arraigado a eso, que van a ser dos días y se me van a ir de las manos y no sé si quiero que sea ahora. Y relacionado a lo de la vida. Chao, ya está ahí, ahí se quebró y se fue. La persona que hacía la pregunta era una de las claves para que funcione esa nata. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del señor Eddie Babenco, musicalizador de este programa y está presente en el piso. ¿Qué haces, Eddie? ¿Cómo andan? Muy bienvenido, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, qué lindo estar acá. Se me cruzan un montón de... estuve peleando, es más, con Fede Gentile al respecto. Viéndolo tiene como otra carga de emoción. ¿Qué fue lo que sentiste vos? ¿Y por qué se te ocurrió hacer una pregunta que parecía tan sencilla y se convirtió en algo que marcó un momento determinante en lo que es una conferencia de prensa? Mira, voy a empezar al revés, como hizo Duki. Voy a empezar por la segunda pregunta. Espero no quebrarme. ¡Te lo pido por favor! No, no, es un chiste. La pregunta que hice fue porque lo venía escuchando, lo venía escuchando mucho. En general uno tiene una o dos preguntas preparadas en la cabeza y yo las tenía también. Pero lo venía escuchando y venía viendo que él venía diciendo un poco de esto. Venía como preanunciando esto. En una pregunta que le había hecho otro periodista, algo había dicho respecto de la combinación entre el negocio y la fama y su vida. Y las ganas. Y las ganas. Y empieza a aparecer mucho eso. Y los sueños. Son cosas que él fue mencionando a lo largo de la conferencia porque yo fui la pregunta que yo ocho o nueve, no me acuerdo. Entonces como lo venía escuchando y venía atendiendo, se me ocurrió preguntarle eso porque de alguna manera, no sé, lo vi. Parte de la pregunta, que eran dos preguntas en realidad, era algo que sí ya tenía planeado de antes. Estos son no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Empezamos a exportar ritmo urbano que da miedo. ¿Pensás que esto pasa por el background? ¿De dónde viene él? ¿De su historia familiar? Porque discutíamos un poco con Fede Gentile que hay otros artistas que hace edad, ya tienen un estadio, ya tienen una carrera armada. Y que lo que piensan es, bueno, esto es una meta, ahora a componer y en vez de hacer uno, hacer cinco. ¿Por qué pensás que se quiebra de esa manera? Bueno, efectivamente es algo que le estaba dando vueltas por la cabeza, como decía. Entonces le tocó una fibra íntima y es una preocupación que tiene. Hay un asunto que tiene que ver con, me parece, con la salud mental en general en este último tiempo, ¿no? Hay preocupaciones de todo el mundo respecto de, bueno, tal vez un efecto de la pospandemia que hace que haya una sensibilidad un poquitito mayor. En el caso de Duki, yo tampoco lo conozco personalmente, digamos, no tengo más que lo que pasó ayer. Yo me quedé muy preocupado. Que fue mucho. Fue un montón. Primero me angustié mucho. Te putearon ahí, se comentó por ahí. Me putearon un poco también. Pero claro, se terminó un periodista que hace una pregunta. Porque dijeron se fue. Claro, y quedó medio mundo ahí con la pregunta. Por contar que había, al lado mío, un pibe que había venido de Chile para hacerle una pregunta a Duki. Y se quedó sin la pregunta porque, bueno, justo le tocaba después de mí. ¿Ah, no volvió? No, no, no volvió. Después de esto, salieron los chicos de prensa, que la verdad que estuvieron muy bien y muy a la altura. Dijeron, bueno, tomémonos un ratito, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Trataron de manejar la situación. Después, bueno, parece que Duki sintió que ya no tenía ganas de salir. Y entonces dieron por terminada la conferencia de prensa. Todos los periodistas igual lo aplaudieron y como lo incentivaron para tratar de acompañarlo, ¿no? En esa angustia. Pero esto no terminó acá. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Porque, bueno, no, yo en realidad como me quedé angustiado y estaba preocupado por lo que había pasado, le dije a los chicos de prensa, che, por lo menos dejame, no sé, desgraba un videíto y mandáselo vos para decirle algo, ¿viste? Para, no sé, para tratar de sacar... Para bajar un poco la angustia que te odies tanto. Es que no creo que lo haya odiado. Creo que le pasó lo que es la sensación que me produce a mí, después de ver el video, que yo elegí no verlo hasta no estar con vos, es que realmente le golpea la idea de pensar ese precipicio que tenía adelante. Eso es lo que... Si bien yo creo que basta con la generación de cristal, pero también entiendo, ahora que lo veo, eso que le pasa. Y te pasó a vos también. Sí, hay algo más que para mí tiene que ver con el éxito, ¿no? El éxito es una cosa que mucha gente desea mucho y que también tiene un doble filo. Es una cosa muy peligrosa también el éxito, porque te lleva a lugares y te pone en situaciones en las que después tenés que cargar sobre la espalda, y este es un pibe de 27 años, un montón de cosas, ¿no? Él lleva sobre sus espaldas el peso de, bueno, en principio, toda su familia, la vida de mucha gente, depende de él, ya se convierte en una... Es una empresa, Duki. Sí, claro. No es una pyme, es una amiga empresa. Es una empresa. Y entonces entiendo que también eso a cualquier persona, a cualquier pibe de esa edad, le debe pesar con el aliciente, digamos, con el agregado de que él en los últimos cinco años vivió un crecimiento extremadamente vertiginoso. Algo contaban hoy a la mañana temprano en La Negra Pop, lo escuché a Marquito Saramburu, que estaba hablando también sobre esto, y que él vinculaba, digamos, con las carreras de otros artistas tradicionales de la Argentina que conocemos. Digamos, Charlie García, que es un músico que de alguna manera está relacionado con Duki, porque Charlie fue el primero que dijo, basta de autotune, ¿no? Sí. Cancelen el autotune. Hay que prohibir el autotune, dijo en una... Entre premios después de que Duki había cantado. A Charlie le llevó años ir construyendo, ¿no? Una carrera y no... Pasar de Vélez a River. Sí, sí. Y para hacer los River que hizo con Cerú Girán, fueron en el 92, digamos, ya tenía muchísimos años de historia de carrera, de aplomo, de tropiezos, de recaídas, de levantarse, ¿no? Hay toda una experiencia vivida. Duki vivió todo con una velocidad muy sorprendente. Pero yo también ponía el ejemplo de María Becerra. Sí. Que no la veo quebrada, a María Becerra, con el abismo. Bien. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, sí, bueno. Que tiene 25. Sí. Y también va a llenar River. Sí. No, no estoy negando eso. Digo que se puede entender... Por eso pienso la historia personal de cada uno. Puede ser. Y debe haber algo de eso también que se le juega. Bueno, en definitiva uno nunca sabe bien cuáles son las emociones reales, pero sí me dejó tranquilo, que después por lo menos pude saludarlo. ¿Le mandaste un poquito o qué? No le mandé el video. No, 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 no spoileemos. Porque tenemos un material exclusivo. Estás en pop, estás en Zanata, estamos con Eddie Babenco, el tipo que le metió el dedo en el medio del corazón al duco y que después, ¿está preparado? ¿Lo tenemos en puerta, señor director? Pasaba esto. No, hermano, tranquilo, no, tranquilo. Estuvo bien la pregunta, estuvo bien la pregunta. Muchísimas gracias. Muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Justo diste ahí el coso, pero no hay problema. Muy buena la pregunta, de verdad. Te felicito. De verdad, muy linda pregunta. Muchas gracias. Y además te estoy solicitando por tu sensibilidad, porque la verdad que te muestras con un termino. De verdad, muchas gracias. De verdad. Fue muy buena la pregunta, en serio. Gracias. De verdad. Un placer. Te salgo todo bien. Gracias. Bendiciones. Gracias. ¿Cómo te sentís de haber quebrado el duco? Me siento un poco angustiado, la verdad. Pero bueno, lo veo con esa cosa tan genuina, ¿no? Tan genial que la verdad es que me felicito, señor. Es un campeón. Duco campeón. Un abrazo. Un abrazo entre nuestro musicalizador, el que hace que Zanata también sea interesante para vos, y el duco después de la conferencia de prensa en River. ¿Cómo te sentís ahora? Habiendo sido viral. ¿Qué sé yo? Yo mi último viral fue con el fan de Taylor Swift. Te lo pido por Dios. No, no, la verdad que no, tampoco me parece que haya sido, sí, para mí, para la escala de lo que yo manejo es un montonazo, ¿no? Pero bueno, me parece que es una cosa del momento y está bien, está bueno, es divertido en algún punto. Me llamó mucha gente, recibí mucho cariño, eso me gustó. Pero para, pregunta, ¿cómo llegás cuando decís, le mando un video, cómo llegás a que te lleven a Camarines? Porque, bueno, justo le estaba transmitiendo esa angustia que yo le decía, porque me había quedado mal, a los chicos de prensa, justo apareció la gente de la producción y me vieron, creo, por eso también agradezco, ¿no? Que me dieron la oportunidad de, bueno, ir ahí para poder irme del estadio un poquito más tranquilo y verlo bien, porque yo me quedé preocupado, digo, este pie está mal, está a un día y medio de salida del Senado de River. Y yo le cagué la tarde. Hay 75.000 personas para el sábado, 75.000 para el domingo y, viste, deben estar también, si vieron eso y nada más que eso, por eso también yo les agradezco que me dejan venir acá y contar esta segunda parte. No, 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 queremos que venga la semana que viene. ¿Vas a ir a verlo? Voy a ir, mañana voy a estar ahí en el show. ¿Por qué no te venís la semana que viene y nos contás qué te pasó? Pero no le preguntes nada, amigo. No, 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 esta vez desde lejos. Mudo, mudo. Chicos, hay mucha gente en el chat preguntando de qué hablas y promoción, no, recapitulemos que esto pasó ayer. Chicos, estamos en YouTube y pueden ver todos los videos de lo que pasó en nuestro Instagram. Y otra consulta, por acá dice Marita Son pibes que vivieron a mucha velocidad Sus vidas por los sucesos que lo acontecieron Ayer, escuchando A otro rapero que compartió Casa con Duque y reconocía eso El riesgo de chocar la Ferrari Lo que hablamos este año, que muchos Pasaron por ese proceso de angustia Se junta todo, como decía Ronnie La Juaki, Tini Los 27 es la edad de los músicos Donde mueren generalmente No generalmente, pero hay una Dentro de las edades Hay una leyenda ahí Se puso colorado Fe y Gentile, plano corto de Fe y Gentile Pero malditos, es que es verdad Porque para mí un poco el miedo de lo que tienes Ese miedo puntual de que vos ves mucha gente Se te desborda de poder y de eso Vos sabés que hay una relación Muy cercana entre los músicos del trap De este género y Kurt Cobain Que fue el cantante de Nirvana Hay como una relación y una fascinación Con el personaje y tal vez con la Con la cosa genuina Vuelvo sobre esa palabra De lo que fue Kurt Cobain como artista Tienen algo que está vinculado Pero no, no Esperemos que no tenga nada que ver con esto Y astrológicamente también A la 27 se cumple un ciclo Chicos ¿Sabés lo que es el 27 en la quinela? No La empanada No me digas ¿En serio? Sí Astrológicamente sé que Duki cumple el mismo día que Messi El 24 de junio Lo cuenta en su sesión con Pizarra Fue otro ejemplo que puse Si Messi no se murió después de llenar el primer estadio O sea, son de cáncer los dos Son re sentimentales Gachi, pachi Gachi, pachi Todo de cáncer Todo de cáncer Eddie, placer que hayas estado en Sanata Te venís la semana que viene Me vengo la semana que viene Y vengo todas las veces que me inviten Me encanta estar acá con ustedes Perfecto Muchísimas gracias Lo que escuchaste hoy en Sanata No lo escuchaste en ninguna otra parte